La candidatura con Andalucía formada por Izquierda Unida, Podemos, ECO y Alianza Verde estamos hoy en el barrio de Los Ángeles para recoger las propuestas de los ciudadanos del barrio. Demandas como la limpieza, la falta de papeleras, las marquesinas para las paradas de autobuses, las barreras arquitectónicas para que los mayores y las personas con dificultades puedan moverse, pero también el recuperar servicios como la oficina municipal del barrio, la biblioteca y dotar al barrio de un centro para mayores, sin olvidarnos del espacio y a la sismológica para uso original, cultural y recuperar el cordel de la campita como primer paso para el parque periurbano de La Molineta.